Existimos siempre, existimos de manera constante y evolutiva, existimos día con día, en cada color, en cada sonrisa, en cada noche nostálgica, en cada lágrima, en cada duda, en cada pensamiento reprimido, en la inseguridad de ser uno mismo, en el mismo vacío, en esa lucha interminable e interna que sólo tú conoces, por la cual peleas con uñas y dientes, para que tu luz no se esconda, sea cual sea el resultado. Existimos siempre, frente y detrás de esa valentía, que sea cual sea tu proceso, se manifiesten pequeñas gotitas de arte, de sueños, de anhelos, de libertad y de amor. Existimos siempre, en el recuerdo de tus antepasados que quedó pendiente, en su deseo de haber vivido libremente, en su necesidad de ser amados y no juzgados, señalados, rotos o infelices. Existimos siempre, los 365 días del año, en cada década, en cada siglo. Existimos siempre, con o sin reconocimiento o aceptación. Existimos siempre, para colorear la historia de aquellos que se cruzan en nuestro camino. Existimos siempre, como semilla para sembrar respeto y hacer crecer el amor y la igualdad en los nuestros. Existimos siempre, existimos siempre, en la diversidad de ser único, auténtico y diferente. Así que, existir siempre, es la manifestación más grande de amor que puedes darte. Y de respeto a todos aquellos que lucharon, para que vivieras libre. Existe, no te limites, libera tus colores, tu brillo, tu ser, sin miedo a ser tú mismo, a ser libre, a ser feliz. Existe hoy y siempre.